Buenas tardes, regidores. Siendo las 13 horas con 58 minutos del día 17 de mayo del año 2022, se da inicio a la sesión número 24 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, el regidor Arturo Pérez Martínez, proceda a tomar lista de asistencia. Sí, buenas tardes. Con todo gusto, ciudadano presidente. Presente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Maríad Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Las órganas de la señora. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Presidente, le informo que habemos ocho regidores integrantes de esta comisión, de la totalidad que son once. Asimismo, también le informo que justificaron la regidora María Dolores Aceves González, la regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, así como la regidora Julián Alvarado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión. Y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. El punto número uno es registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe lo siguiente. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 694 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos a 695 millones 420 mil 833 pesos con 15 centavos. Se autoriza la ampliación de la partida 445 aportaciones a instituciones sin fines de lucro, 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 87, Movimiento Solidario a las Necesidades Sociales, por la cantidad de un millón 200 mil pesos, para contar con la suficiencia presupuestal para otorgar un apoyo a la cooperativa agrícola La Virgen de la Astillita, AC, quienes destinarán la cantidad de un millón de pesos para sello asfáltico y 200 mil pesos para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades Terreros, Barrosas, Cerritos y Mazatitlán. Camino a los Cerritos desde la entrada a los Cerritos hasta Mazatitlán. Lo anterior, en virtud de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González, presidente de la Asociación Civil, en comento. Se autoriza otorgar a la cooperativa agrícola La Virgen de la Astillita, AC, la cantidad de un millón 200 mil pesos como apoyo para la aplicación de sello asfáltico y para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades Terreros, Barrosas, Cerritos y Mazatitlán. Camino a los Cerritos desde la entrada a los Cerritos hasta Mazatitlán. Lo anterior, derivado de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González González, presidente de la Asociación Civil, antes mencionada. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. ¿Está conciencia en el orden del día? Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe lo siguiente. Se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de $694.220.833.15 a $695.420.833.15. Se autorice la ampliación de la partida 445, aportaciones a instituciones sin fines de lucro, 10.100 recursos fiscales del proyecto 87, Movimiento Solidario a las Necesidades Sociales, por la cantidad de un millón 200 mil pesos para contar con la suficiencia presupuestal, para otorgar un apoyo a la cooperativa agrícola La Virgen de la Astillita AC, quienes destinarán la cantidad de un millón de pesos para sello asfáltico y 200 mil pesos para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades Terreros, Barrosas, Cerritos y Mazatitlán. Camino a los Cerritos, desde la entrada a los Cerritos hasta Mazatitlán. Lo anterior, en virtud de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González González, presidente de la Asociación Civil en Comento. Se autorice otorgar a la cooperativa agrícola La Virgen de la Astillita AC, la cantidad de un millón 200 mil pesos como apoyo para la aplicación de sello asfáltico y para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades Terreros, Barrosas, Cerritos y Mazatitlán. Camino a los Cerritos, desde la entrada a los Cerritos hasta Mazatitlán. Lo anterior, derivado de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González González, presidente de la Asociación Civil, antes mencionada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidores. Se encuentra presente el tesorero en Cagado de Hacienda y el tesorero municipal, Atanasio Ramírez Torres, por si existiera alguna duda. Se recibió una solicitud dirigida a un servidor por parte de los integrantes de la asociación La Virgen de Astilla AC. Donde exponen y solicitan el apoyo de un millón 200 mil pesos, un millón para un sello a la carpeta asfáltica, más o menos un tramo de 10 millones, perdón, de 10 kilómetros. Se preguntó, obra pública más o menos cuánto cuesta, sale un poco más barato que ellos lo apliquen, ya que obviamente los costos de una empresa externa, y aparte no requiere IVA tampoco por parte de nosotros, si el dinero se le aporta a la cooperativa, a la asociación civil, para que ellos sean los que ejecuten. Ellos habían ejecutado anteriormente ya la carpeta asfáltica y en este caso lo que se pide es el sello, para que el camino, pues dure con el sello, pues aproximadamente 4 o 5 años de vida, lo que tiene el sello, para que dure en buenas condiciones, en buen estado. Es un, vamos a decir, es preventivo, ese sello para garantizar que ese camino, pues dure una buena cantidad de años, en buenas condiciones. Es un tramo alrededor de 10 kilómetros y los 200 mil pesos, ellos hacen mención aquí en el documento, que está adjunto, que es para habilitar banquetas y cunetas. Comentarles que ya están trabajando, los 200 mil pesos los van a utilizar para la compra de materiales. En este caso ellos ya están trabajando, la misma comunidad se recuperó, ya está trabajando en habilitar las banquetas y las cunetas. Simplemente el apoyo que podemos ofrecerles también por parte del gobierno municipal, así como la sociedad le está poniendo una buena cantidad de dinero ahí en los cerritos, pues es la forma de apoyarlos para que se logre hacer lo que son los sanadores, las banquetas, las cunetas y el sello a los 10 kilómetros de carpeta que está ahí y pues garanticemos, además de que tengan por donde transitar las personas que viven ahí y que van a pie por esas banquetas que se están haciendo, pues que el camino, esa carpeta asfáltica que esté, pues dure al menos toda esta administración en buenas condiciones y posiblemente algunos años más de aplicarse ese sello que están solicitando. ¿Existe alguna duda, regidores, algo que se tenga que aclarar o comentar? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Con su permiso. Desde luego que mi punto es a favor. Nada más tengo algunas dudas con respecto a, o más o menos dudas, para la integración del expediente y para que quede bien, pues en la sesión de ayuntamiento es, no veo el acta constitutiva de la cooperativa, o sea, no viene en el legajo que nos dieron. Lo otro es, pues me gustaría que se anunciara lo que es el presupuesto total, tanto de lo que van a gastar, pues lo acabas de mencionar, la sociedad se está aportando gran parte de lo que es el costo. Y lo que pasa es que ellos dicen que anexarán los soportes que sean necesarios, pues nada más para que quede en el expediente correcto, pues, o sea, yo conozco esa carretera, la verdad que quedó muy bien, sé que también los mismos ciudadanos aportaron con la adquisición de una máquina asfaltadora, ellos la compraron, creo que se la vendieron al ayuntamiento y es la que tenemos ahorita. Entonces, sí es apoyarlos, obviamente, para que su camino se conserve en buenas condiciones. Y lo de las banquetas me parece excelente, porque sí camina mucha gente desde que van a misa, pues, o los que van al trabajo. Entonces, nada más para aportar un poquito más en cuanto a la integración del expediente, que sería el acta constitutiva y los montos que se gastarán para nosotros también decir, ok, aportamos la cantidad tanto, pero la obra vale tanto, pues, porque no lo estamos aportando por lo que te escuché, la totalidad, ¿verdad? Eso sería todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, regidor. Sí, con mucho gusto les solicitamos que nos den los montos exactos. Son estimados, en el documento que ellos nos adjuntan, viene una estimada de 2.400.000 pesos lo que se están proyectando. Obviamente es un costo estimado, ya que están, pues, ya están trabajando la mano de obra, las están pagando ellos, etc. Es un costo estimado, están pidiendo aproximadamente lo que es el 50%, dado a su estimado, a la proyección que ellos tienen. Aquí viene en el documento, menciona que es un costo aproximado de 2.400.000 pesos y solicitan la cantidad de 1.200.000 pesos. 1.000.000 para la aplicación del sello y 200.000 pesos para habilitar las banquetas y las junetas, que en este caso será para la compra de material. Eso fue lo que expusieron verbalmente. Y dado que ya habían colaborado o trabajado con la administración anterior en lo que fue el camino, la carpeta asfáltica que se implementó, además la compra de la máquina, Tacho, me imagino que el acta constitutiva del ACE, pues ya se encuentra aquí en el gobierno municipal. Nada más agregarla para la sesión de ayuntamiento, agregarla al expediente, el acta constitutiva de la asociación civil. Y de igual forma, si no la tenemos, pues para solicitarle que esté lista para la sesión de ayuntamiento. De igual forma solicitamos los montos finales. En este caso nos están presentando ellos una proyección de montos estimados, pero si podemos solicitarles una vez que esté implementado, pues los montos o los presupuestos finales con los que se va, que yo creo que va a ser un poquito más, yo creo que va a ser un poquito más de lo que ellos están proyectando. Dado que son 10 kilómetros, obviamente 2.400.000 pesos para 10 kilómetros es poco dinero, yo creo que va a ser un poco más. Pero de igual forma les podemos hacer la solicitud para que sea más transparente el proceso, pues si nos presentan al final nada más cuánto fue todos los gastos para saber cuánto aportó en este caso el ASEE y cuánto aportó el gobierno municipal. Sin problema, regidor. Sí, gracias, presidente. Otra pregunta también, Obras Públicas no va a intervenir en mandar inspectores para ver si la aplicación de este sello es correcta, porque se ha quejado la gente que las obras que se hacen, se hacen de mala calidad o no se hace con la debido cuidado. Vamos a mandar por parte del ayuntamiento inspectores para que estén al pendiente de esto, porque estamos invirtiéndolo, para que quede bien, pues no sé si Obras Públicas va a intervenir ahí o no. Se les dan los dinamientos y recomendaciones, regidor, nada más recordar, aquí ellos están solicitando el recurso y ellos van a ejecutar con una empresa particular, van a ejecutarlo. O por parte de nosotros se les dan lineamientos a seguir, pero son ellos los que ejecutan. Déjame decirte por qué, porque luego al momento que si no se aplica con la debida, o sea, cuidado, o no sé cómo se le pudiera decir, se va a empezar a hacer baches y nosotros como gobierno municipal tendrás que mandar bachar. Entonces, sé que lo va a hacer una empresa privada, pero igual, o sea, ahí sería, yo mi aportación nada más para eso, para estar al pendiente de que sí se aplique, como debe de ser, pues como las carreteras estatales o federal. ¿Eres cuánto? Sí, por supuesto, regidor. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes, con su permiso. Yo aquí unas preguntas, además de lo que ya Gerardo menciona, yo también preguntaba sobre el proyecto, pero lo que me parece que necesitamos poner atención como ayuntamiento, es a la creación de este precedente, de una asociación civil solicitando dinero y otorgándosele dinero dentro del proyecto 87 Movimiento Solidario. Mi pregunta es si tenemos reglas de operación aprobadas para nosotros poder emitir ese cheque. Yo estoy a favor, igual como menciona Gerardo, conozco el camino, lo recorrimos, sabemos de la máquina, de todo lo que, el desarrollo del gasoducto, incluso que está por ahí involucrado, pero para poder nosotros cuidar el proceso es bajo qué reglas de operación estamos emitiendo un cheque de un millón de pesos cuando, acuérdense que hasta las asociaciones civiles, que son de actividad social, aprobamos reglas de operación, donde venía esto que menciona Gerardo. Más allá de evaluar el proyecto, nosotros, como dice el presidente, cumplimos con entregar el cheque, pero hay que evaluar el proyecto bajo el cual se entrega ese cheque, que son las matriz de indicadores, que para nosotros, tengo entendido, poder erogar ese cheque, necesitamos acompañarlos de reglas de operación y yo creo que esas son las que deberíamos de estar ahorita aprobando, por si existiera otro supuesto donde hay algún caso igual y se apeguen a las reglas de operación, pues no tendríamos problema en seguir emitiendo ese tipo de apoyos, pero yo creo que sí deberíamos de, bajo qué lineamientos estamos decidiendo los montos, el apoyo, hasta para las escuelas, para otorgar el apoyo de las escuelas, hay un regla de operación que nos dice el 75% de la mano de obra, de esto, de aquello, y se entrega el apoyo para protección nuestra, de que no podemos decidir nosotros 16 a quién entregarle cuánto, hay que trabajar las reglas de operación, esa sería mi observación. Gracias, regidor. En este caso se está haciendo la proyección, por supuesto que lleva el acompañamiento de obras públicas, por eso lo mencionaba, que se hacen las recomendaciones, se le tiene que dar seguimiento para que sea aplicado conforme a las reglas del municipio o los lineamientos de obra pública, en este caso por si hubiera algo que revisar. Y bueno, pues las reglas de operación, el regidor como tal, por eso está pasando ante la comisión para que sea el pleno del ayuntamiento el que tome la decisión de en este caso apoyar o no la iniciativa aquí por parte de la sociedad civil. Existen varios casos en los que estamos, por ejemplo, apoyando también o hemos propuesto apoyar con mano de obra o con muchas empedrados, etcétera, en las diferentes delegaciones. Y bueno, aplaudo en este caso que la ciudadanía, en este caso, colabore con el gobierno municipal para poder hacer un poquito más hablando de caminos. Lo que se hace es el uso de la voz al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que nos nutra con su aportación. Este punto, por favor, están de acuerdo, por favor, levantar su mano. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, si bien es cierto, hay una regla de operación para los programas de apoyos dentro del municipio, este apoyo en particular se sale del contexto de esa regla de operación porque la regla de operación hablan de una cantidad de 300, 400 mil pesos no recuerdo ahorita exactamente cuánto, pero habla de una cantidad mínima y ahí habla que los apoyos que se otorgarán tanto a las asociaciones civiles como particulares va a ser en función de la petición que si es para apoyo para pago de renta, si es apoyo para estudios clínicos, medicamentos, etcétera, etcétera. pero como este apoyo rebasa lo que se establece en esa regla de operación, es por ello, así como lo señal presidente, se presenta a esta comisión para su revisión. ¿Cómo ha funcionado en otros años? Se celebra una especie de convenio, en este caso con la asociación, donde ellos nos presentan un informe, fotografías, el informe de la empresa que hizo el tendido del asfalto o en este caso del sello, bajo qué calidades y condiciones se está haciendo ese tendido, este mismo que es verificado, si es verificado por la parte de obras públicas, porque si bien es cierto hay programas donde participa la ciudadanía con la aportación de los materiales y el municipio a lo mejor con la mano de obra o la supervisión, esta sí debe ser con los estándares y calidades que nos exige a nosotros la norma. En ese sentido, ese tendido de sello asfalto si lo revisa a obras públicas que está pegado a la normatividad. En cuanto a las reglas de operación, pues no hay porque sale del estándar, sale del contexto de las reglas que ya tenemos, pero sí podemos celebrar el convenio con esa empresa, digo, con esa asociación, de tal manera que ahí se establezca cuánto es el monto, el tiempo para que se ejecute, la cantidad de metros en el caso del millón de pesos y de los 200 mil pesos de los materiales y todas las condiciones y características que ustedes puedan determinar se puede establecer dentro de ese convenio. Aprovechando, tesorero, ¿qué en el clasificador por objeto del gasto, cómo está catalogado, en qué capítulo? Es en el capítulo cuatro mil. Porque incluso el tema de los empedrados, aquí que está la regla de Mireya, hicimos reglas de operación para el apoyo a empedrados, ¿no? O sea, y me acuerdo que en las primeras reuniones que tuvimos de la presentación del presupuesto, el tesorero nos dejó en claro que todo lo que está en capítulo cuatro mil tendría que acompañarse de reglas de operación. Obviamente esto no encaja en las reglas de operación existente, necesitamos unas reglas de operación para este tipo de apoyos a partir de hoy. Yo me doy la tarea de integrárselas para que en la sesión de ayuntamiento vayan a esas reglas de operación. O sea, necesitamos aprobar reglas de operación y bajo esas reglas de operación aprobar este tipo de presupuesto. Si no, si estaríamos, o sea, fuera, yo creo que eso hasta la auditoría nos tendría que observar porque es entregar recurso público a un particular, ¿no? Fuera de un programa definido. Entonces yo creo que sí antes de, yo estoy a favor de esto, sí lo dejo muy en claro, pero necesitamos revisar, aprobar la regla, reglas de operación porque se crean precedentes y usos y costumbres que no están dentro del lineamiento. Y yo me acuerdo bien de ese comentario que todo lo que lleva capítulo 4.000 en educación lo hemos hecho, ¿no? En desarrollo económico lo hemos hecho hasta con las máquinas de coser, todo lleva hasta para darle los 100.000 pesos a la expo ganadera y la subasta, hicimos reglas de operación donde debía bien especificado justificación, fundamento, alcance y para poder también evaluar ese tipo de proyectos. Yo considero que sí se requiere para poder otorgar este apoyo, reglas de operación, Esa sería mi observación. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidora Susana. Con permiso, gracias. Y si se va a establecer este tipo de convenio, también tenemos que autorizarlo, ¿no? También tiene que especificarse. Bueno, es que... No necesariamente. No necesariamente, lo que pasa es que cuando otorgas tú los apoyos, nosotros, por ejemplo, todos los apoyos que entregas a instituciones en fines de lucro, por ejemplo, la Cruz Roja, bomberos, hay un convenio de alguna manera preestablecido donde dices, ¿sabes qué? Te otorgo el apoyo, pero me tienes que presentar este tipo de informes que garantice la aplicación del recurso. En ese sentido, sería el convenio como lo celebramos con todas las demás instituciones. Bien, gracias. Muchas gracias, Tacho, regidora. Podemos entonces proponer que se apruebe el punto y condicionando a que presentemos reglas de operación, adjuntarlas para futuros casos que quede el precedente, futuros casos pues puedan basar bajo un esquema. Para no subirlo como dictamen, o sea, lo podemos subir como una iniciativa un proyecto y ya lo discutimos en el pleno, porque no tenemos las reglas de operación no subirían aprobadas, nada más para que se agende como punto ordinario dentro de la sesión ordinaria, no sé si me di a entender, como la creación del proyecto. A ver, Tacho. Como programa, no sé, ¿no? Bueno, en este caso no es un proyecto como tal que no es del municipio, o sea, no es un proyecto que va a ejecutar el municipio, únicamente vamos a dar la aportación. Si bien es cierto cuando se presentó el presupuesto, señalamos que todo lo que va a ver con el cargo al capítulo 4 mil debería integrarse a reglas de operación, esto es para no dejar la discrecionalidad de un presupuesto que ya estaba establecido. Realmente no hay una normatividad que señale que deben existir reglas de operación para esos apoyos, fue algo que implementó el municipio a raíz pues de la necesidad de tener controlado y tener identificados los apoyos y bajo qué condiciones esos apoyos se otorgaban. Sin embargo, es algo que hemos estado trabajando por mucho tiempo las reglas de operación que ha costado trabajo en muchas áreas implementarlas a petición de algunos regidores. Yo me acuerdo que en su momento Arturo, en la administración del PRI que fue regidor, él proponía precisamente esto de que esos programas no quedan a discrecionalidad, sino que se generaran reglas y normas que le pudieran dar orden a este tipo de apoyos y a partir de ahí los empezamos a implementar y ya los hemos integrando, se han ido reforzando, se han ido completando estas reglas de operación de esos distintos apoyos. Sin embargo, este apoyo no es un proyecto que va a ejecutar el municipio, el municipio simplemente va a dar un apoyo en función de una petición, en este caso de una asociación, que si bien es cierto el municipio ejecutar esa obra nos saldría carísima. Los 2 millones 400 que ellos nos establecen se incrementaría por la cuestión de la ganancia de la empresa que llevaría a cabo dicha instalación de este sello asfáltico, a lo mejor sería 3, 4 millones de pesos, sin embargo, al hacerlo en coparticipación con los mismos vecinos, eso disminuye el costo para todos y la aportación que estamos dando es para que se lleve a cabo ese beneficio. Sí, totalmente de acuerdo, pero si se tiene que hacer, o sea, las reglas de operación, aunque sea una sola exhibición, pongo otra vez el ejemplo de las subastas donde dimos 100 mil pesos y ya se acabó el recurso, o sea, tiene que haber un programa que a lo mejor se llame Apoyo Solidario a las Cooperativas para el Desarrollo Rural de Caminos o no sé, un programa donde se desarrollen los objetivos, las metas, el presupuesto que se le otorga dentro del tema presupuestal 87 para poder justificar ese apoyo como lo hemos hecho, o sea, como un millón de pesos no lo hacemos y 100 mil pesos y le ponemos reglas de operación, y es un solo cheque el que se emite, pero ya queda el antecedente por si vuelve a venir otra cooperativa o no sé, por ejemplo, en Pegueros que hagan una propuesta a los vecinos y eso, ya nada más se le inyecta el recurso a ese tipo de programa para seguir ya entregándolo bajo esas reglas de operación, por eso creo yo que si se tiene que crear llamémosle programa, reglas de operación o ese documento que nos permita a nosotros no utilizar la discreción para decir pues tú sí o tú no, simplemente porque al final de cuentas y lo cuestionamos porque se le entregan a veces apoyo, asociaciones o a algunas instancias pero si existe la evidencia de cómo nosotros decidimos que se le entregara o yo entiendo que es mucho más barato y todo eso pero al final de cuentas sigue siendo un cheque de un millón de pesos a un particular entonces ese es mi punto de la creación del programa o proyecto que tengamos que discutir para poder presentarlo Gracias regidor, adelante regidor Arturo Sí, gracias con su permiso presidente yo considero primero que esto no es necesario que sea un programa esto es una respuesta a una solicitud a una petición de una asociación civil que prácticamente va a beneficiar a la comunidad no tanto únicamente a los socios de esta asociación sino a varias comunidades que las están ahí mencionando y prácticamente este recurso que aprobaríamos no es para beneficio no es para beneficio únicamente de esta asociación sino realmente es para una obra pública que de alguna manera nosotros estamos o somos los responsables de darle mantenimiento y de que estén en buen estado entonces realmente ellos son los que están apoyando al municipio no sé si me da entender lo que sí a lo mejor haría falta únicamente es el dato de cuánto saldría esta obra si lo manejara X constructor a nosotros y cuántos de la manera que se está solicitando a lo mejor tener un poquito más de información pero realmente primero no es para para una institución no es un edificio privado o algo no es una obra pública que le corresponde al municipio realizar y que los beneficiarios están realmente apoyando o complementando con su participación entonces es realmente es un apoyo hacia el municipio yo lo tomaría así y no es necesario establecer un programa para cada petición en específico es un acuerdo que nosotros ampliamente como ayuntamiento podemos autorizar es cuanto yo lo que creo es que ustedes son los abogados bajo que instrumento jurídico se está otorgando ese recurso esa es la pregunta o sea si le quieren llamar al programa donde está el instrumento jurídico y los lineamientos compromisos todo lo que tiene que ser jurídico para que públicamente salga un millón de pesos del arca municipal y se le entregue a un particular sea social no sea social o sea en términos lisos y llanos necesitamos un instrumento jurídico insisto cuál es la diferencia de este tipo de apoyo al que se le dio a la ganadera al que se les dio a los caminos rurales al que se pues es un apoyo social ¿no? al final de cuentas yo en términos lisos y llanos si todo el beneficio lo veo yo estoy a favor y que se entregue pero estamos obligados como servidores públicos a seguir esos instrumentos jurídicos no podemos decir uno sí otro no o un capítulo cuatro mil sí otro capítulo cuatro mil no tenemos que entrarle a regularizar ese tipo de entrega de apoyos sociales gracias regidor preguntarle al encargado de la hacienda Tacho hablando de instrumentos jurídicos esto es un convenio que se da en base a la respuesta a una solicitud para mantenimiento a una vialidad sí en este caso si hablamos pues de instrumentos jurídicos ahí pudiera ser el convenio que se pueda celebrar por parte del municipio y la institución para que lleve a cabo ese tendido de sello asfáltico y la rehabilitación de las banquetas aquí no vas a hacer una connotación ahorita no estamos recibiendo recursos del gobierno federal para obra pública es la única forma que podemos hacer crecer la obra pública dentro del municipio con la coparticipación de los vecinos o los ciudadanos si bien es cierto la recaudación va bien le comentaba hace un momento al presidente municipal por ejemplo recaudado de enero a abril de este año comparado contra el año pasado traemos un incremento de 34 millones de pesos en la recaudación cosa que pinta bien cuatro meses de enero a abril y contra lo presupuestado pues traemos un incremento de 30 millones de pesos está muy muy similar ese incremento aquí hay inferido muchos aspectos la labor del área de inspección de padrón y licencias de ingresos de catástrofe y todas las áreas que hemos estado trabajando en conjunto precisamente para que se dé esta recaudación si bien es cierto hay rubros que han bajado han caído ya tomamos cartas en el asunto ya estamos investigando qué es lo que sucedió y cómo podemos mejorar también es cierto que el municipio no está recibiendo ningún recurso federal para obra pública y de la estatal muy poquito cosa que no han llegado tampoco a estas alturas y que muchos de ustedes tienen conocimiento al respecto entonces como la forma que podemos sumar esfuerzos a través de la coparticipación de los mismos ciudadanos si bien si bien es cierto aquí está saliendo como un apoyo puede haber salido a la partida 241 como mezcla asfáltica o como sello asfáltico sin embargo en ese caso lo tendría que aplicar en el municipio e implicaría costos mucho más altos entonces lo más práctico y más sencillo fue darle el apoyo a esa asociación para que ellos a través de los contactos que ya tienen lleven a cabo la aplicación aquí el instrumento sería pues la celebración de un convenio con ellos en el que se establezcan las reglas de cómo debe de establecerse el sello en qué periodicidad o tiempos cuánto es el monto total de la obra y cuánto es la aportación que realiza el municipio gracias Tacho en digo efectivamente como menciona el tesorero esta ha sido una forma de lograr hacer un poquito más con la escasez de recursos que se tiene digo a pesar de que afortunadamente existe buena recaudación pues los recursos siempre van a ser insuficientes para toda la problemática en base a eso se ha platicado abiertamente con la ciudadanía y la ciudadanía o se ha prestado junto con el gobierno para poder realizar ese tipo de acciones en conjunto y poder hacer un poquito más se termina hoy precisamente de reasfaltar o meter una carpeta asfáltica en el camino a Magueyes por ejemplo en Pegueros que se vieron alrededor de poco más de 8 kilómetros en conjunto con la sociedad se logró realizar esta obra gracias a que la sociedad aportó 500 toneladas de mezcla asfáltica y el otro tanto el municipio y la maquinera para lograr reencarpetar todo este camino y ese tipo de obras pues obviamente no se pudieran hacer sin el apoyo de la sociedad y existen pues diferentes convenios en este caso en ese nosotros ejecutamos ellos pusieron una cantidad nosotros pusimos la otra y logramos reencarpetar ese camino el día de hoy están terminando en este caso la AC está solicitando la economía para ellos realizarlo directamente la obra entonces Tacho en tu momento sería podríamos cambiarlo para que sea se autorice realizar un convenio con la cooperativa agrícola la virgen de la astilla AC para otorgar la cantidad de un millón doscientos mil pesos etcétera será hacer la modificación que el punto sea en esa forma se autorice realizar un convenio con la cooperativa agrícola la virgen de astilla AC para otorgar la cantidad de hasta un millón doscientos mil pesos con apoyo para la aplicación del sello asfáltico para habilitar las banquetas y cunetas de diez kilómetros en las comunidades mencionadas así es y ahorita me doy a la tarea terminando la sesión de ir preparando el convenio para presentárselos que se presente en la sesión ya como un convenio así es gracias tacho alguien quiere hacer otro comentario adelante regidor gracias presidente dijiste hasta un millón o un millón sería por la por la otorgar la cantidad de un millón doscientos mil pesos tal cual se menciona regidora yolanda gracias ciudadano presidente nada más comentarle le comentaba al regidor francisco no es igual el apoyar a los porcicultores o ganaderos porque es una aportación que va directo del municipio sin ningún sin retribuirnos algo verdad yo recuerdo siempre las obras en otros programas estatales federales hace diez años así era la coparticipación de la ciudadanía con el municipio para llegar a crear obras y ahí sale mucho más barato se hacía el consejo de los vecinos consejo vecinal donde se hace este tipo de obras y yo creo que esa es la modalidad de la que estamos aprobando la coparticipación de gobierno y ciudadanía para dar mayor beneficio a los habitantes de ahí no tanto como una aportación de una acción civil que nos está ayudando a hacer la chamba que nos toca y eso es lo no tradicional en este efecto que casi siempre el municipio es obligado a brindar el servicio y la coparticipación es en la parte proporcional en este caso pues ellos son los incitadores a que se dé este desarrollo en donde van a ser beneficiados las empresas y los de la comunidad yo acotaría nada más esa puntualización que es más bien un ente de horas públicas de los comos se puede trabajar con la corresponsabilidad de los vecinos no tanto la aportación directa del municipio sin ningún beneficio porque eso ya sería ahora sí como asociaciones civiles como apoyo a fundaciones sin fin de lucro esa es mi aportación simplemente nada más considerar cómo se manejaba anteriormente gracias es cuanto presidente gracias regidora adelante regidor francisco por las las alusiones este no regidora por eso son reglas de operaciones diferentes pero yo no estoy hablando de los objetivos cuando del municipio se eroga un peso lo que sea un peso que no es de nosotros que es de una recaudación de impuestos de derechos cuando se eroga un peso sea para lo que sea es lo mismo porque lo estamos otorgando a un privado independientemente del beneficio los programas si se clasifican diferente pero en términos de procesos y en términos de tesorería y de hacienda si es lo mismo ahí si digo con todo respeto pero si es lo mismo porque es erogar y entregar recursos del municipio que no es de nosotros que es del municipio a un particular entonces si la ley si los marca como el mismo proceso gracias regidor tacho nada más entonces para hacer una aclaración quedaría en el punto número 3 en las solicitudes el primero se autorice la ampliación del presupuesto ingresos y ingresos tal y como está el segundo también queda tal y como está en el tercero sería se autorice realizar un convenio con la cooperativa agrícola la virgen de la astilla C para otorgar la cantidad de un millón doscientos mil pesos como apoyo para la aplicación de sellos asfálticos y para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades de Terreros va Rosas Cerritos y Mazatitlán camino a los cerritos desde la entrada a los cerritos hasta Mazatitlán lo anterior derivado de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González González presidente de la asociación civil antes mencionada ese punto se modificaría y se agregaría un punto más donde se faculta a los representantes del municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco presidente municipal secretario general síndico municipal y encargado de Hacienda y Tesorería municipal para llevar a cabo la firma de dicho convenio es correcto presidente nada más para se autoriza al gobierno municipal celebrar porque no me dice se autoriza entonces al gobierno municipal agregarle nada más en qué parte regidor perdón en el punto que acabas de leer 13 se autoriza celebrar por parte del gobierno municipal un convenio con la asociación civil fulana es el ayuntamiento no o el órgano del gobierno es el ayuntamiento porque firma el secretario y el tesorero sería el perdón la tercera petición sería se autorice realizar un convenio por parte del gobierno municipal con la cooperativa agrícola la virgen de la astilla c etc ese es es el gobierno porque firma el secretario el secretario y el tesorero no son parte del ayuntamiento es del gobierno municipal sí muchas gracias sería entonces de punto de esa forma se autoriza realizar un convenio con por parte del gobierno municipal con la cooperativa agrícola la virgen de la astilla c por la cantidad de un millón doscientos mil pesos como apoyo para la aplicación de sello asfáltico y para habilitar las baquetas y cunetas de diez kilómetros de las comunidades Terreros Barrosa Cerritos y Mazatitlán camina los cerritos desde la entrada a los cerritos hasta Mazatitlán lo anterior derivado de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González González presidente de la asociación civil antes mencionada y como cuarto punto se faculta a los representantes del municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de Hacienda y tercero municipal para llevar a cabo dicho convenio muchas gracias si están de acuerdo en el punto con las modificaciones mencionadas favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con todo gusto presidente el siguiente punto es el punto cuatro puntos varios muchas gracias secretario no tengo ningún punto varios agendado alguien tiene algún punto varios muchas gracias si no hay puntos varios pasamos al siguiente punto con gusto presidente el siguiente punto es el número cinco clausura muchas gracias secretario siendo las 14 horas con 40 minutos del día 17 de mayo del año 2022 damos por terminada la sesión número 24 de la comisión edilicia de 100 de patrimonio buenas tardes gracias 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 por ver el video